Bueno, oigan, vamos a hablar también de Eduardo Yañez, porque qué cree, le cuento que tuvo que regresar al hospital ayer allá en México para someterse a una segunda cirugía. Yo no sabía que se estaba recuperando de una primera. Sí, bueno, aquí algo comentamos, dijimos que el pasado 14 de febrero Lalo admitió que le encontraron piedras en los riñones, por lo que tuvo que entonces someterse a una primera operación donde le dejaron un catéter en su organismo. Él mismo lo explica en lo que sería la espera de su segunda cirugía y todo esto hizo que él saliera de la novela en donde estaba pautado. Por eso es que se salió por la cirugía, así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Estoy, pues, digamos con malesciente, no tanto, pero con malesciente, en fin. Hoy se acaba todo, hoy es la segunda cirugía y espero ya salir de esto en una semana. También optó en este live que hizo para agradecerle a toda la gente que le ha apoyado en este tiempo difícil. Agradeció a muchísima gente y de corazón decía que esperaba que saliera bien y de manera jocosa dijo, pues no me caigan en el hospital, no vaya a ser ahora que esté diciendo esto, pero esperamos que se recupere bien y que esté muy bien. Gracias. 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 Gracias.